Variedad en telas. Masi, ¿sabes de qué telas están hechas? No, no lo hago. ¿Me puede decir más? Seguro. Comencemos con la actividad 1. Podemos visitar una sastrería cercana y recoger recortes de tela que sobran después de coser. Podemos sentir y tocar cada pieza de tela e intentar etiquetar algunas de las telas como algodón, seda, lan o sintéticas después de pedir ayuda al sastre. Eso suena interesante. ¿Qué sigue? A continuación, podemos pasar a la actividad 2. Podemos seleccionar un trozo de tela de algodón y, si se ven hilos, podemos sacar uno suavemente con un alfiler o una aguja. Podemos encontrar que un tejido está formado por hilos dispuestos entre sí. ¿De qué están hechos estos hilos? Ah, claro. ¿Qué es la actividad 3? La actividad 3 consiste en sacar un hilo de un trozo de tela de algodón y colocarlo sobre la mesa. Luego, podemos presionar un extremo del hilo que en el pulgar, y rayar el otro extremo del hilo a lo largo de su longitud con la uña. Podemos encontrar que en este extremo, el hilo se divide en finos hilos etiquetados en la actividad 1. Estos finos hilos que vemos están formados por hilos aún más delgados llamados fibras. Vaya, no tenía idea. ¿De dónde vienen estas fibras? Las fibras de algunos tejidos como el algodón, el yute, la seda y la lana se obtienen de plantas y animales. Estas se llaman fibras naturales. Las fibras de lana y seda se obtienen de animales. Algunos ejemplos de fibras sintéticas son el poliéster, el nylon y el acrílico. Estas se llaman fibras naturales.